El departamento de Bolívar tiene uno de los manglares más importantes del país. Además de combatir el cambio climático y ser hábitat de miles de especies, su bosque corre el riesgo de desaparecer por las basuras arrojadas y las invasiones de viviendas. Desde el Senado hacen un llamado a la preservación y conservación de la Ciénaga Virgen. Y con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. La Ciénaga de la Virgen en el departamento de Bolívar está en riesgo. Su superficie de 500 kilómetros cuadrados alberga en su principal manglar a 496 especies entre peces, aves, mamíferos y reptiles que podrían desaparecer por la indebida intervención del hombre. Los escombros, rellenos y las construcciones ilegales son algunas de las causas. Y les llegó el tiempo ahorita que esas personas que están en esos lugares por la vía de la imposición de escrituras de posesión y abogánsters que reclaman derechos que no tienen y necesidades de la comunidad de espacios donde vivir. Y el Estado tiene derecho de reclamar eso como de él en cualquier momento. En el Caribe colombiano se han destruido los manglares a pasos agigantados por cuatro motivos principales. La extracción de madera, la contaminación, los cambios climáticos y las invasiones. Es la importancia del manglar que nos puede evitar de muchas cosas. Desde allí le sirve para como sale la cuna a los peces, como nos puede proteger de un tsunami o algo por el estilo porque es una zona de barrera de protección para esta comunidad. En Colombia desde hace más de 40 años hay regulaciones para preservar el manglar. Pese a esto, las entidades de control y las alcaldías no hacen el esfuerzo para impedir el daño. Quiero hacer un llamado respetuoso a todas las autoridades ambientales de Colombia y de la costa atlántica. Al Ministerio del Medio Ambiente, a las autoridades ambientales en Cartagena, en Bolívar, en toda la región Caribe. Sinceramente tenemos que endurecer la ley para que no se permita seguir haciendo deforestaciones en nuestros manglares. No permitamos seguir haciendo construcciones en manglares e invasiones. Sinceramente tenemos que poner los puntos sobre las IES para acabar con esta problemática de una vez por todas. Según la Oficina de Atención y Prevención de Desastres de la Gobernación de Bolívar, en los barrios Marlinda y Villa Gloria, Ribereños al Manglar, hay 559 viviendas, 660 familias y 2.303 personas en situación de alto riesgo. ¡Gracias!